Al fin, hemos llegado. ¿Aquí es? Sí. No es un lugar muy seguro. ¿De verdad te quieres quedar aquí? Sí. Debo hacerlo. No veo a nadie. ¿Pero regresará? Ahí están sus cosas. Me quedaré. Debo de hablar con uno de ellos. Entonces, que todos los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. Debo de hablar con uno de los santos del paraíso te protejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!